Ante la quinta ola de contagios por COVID-19, la demanda de pruebas de antígenos y PCR incrementó nuevamente en Puebla. En laboratorios privados se observa de nueva cuenta cómo personas buscan descartar tener el virus. La mayoría refiere a haber estado en contacto con personas que resultaron positivas al SARS-CoV-2 y por seguridad se realiza en la prueba, ya sea de antígenos o PCR. Realizársela implica un gasto que no está contemplado, por ello es mejor cuidarse. Considere que tiene un precio de 250 a 900 pesos. La variante que predomina en Puebla es Omicron, que se manifiesta a través de la siguiente sintomatología, dolor de cabeza, muscular y de espalda, escurrimiento nasal y tos. Es importante señalar que las personas que busquen una prueba verifiquen que se trate de un laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud del Estado para tener certeza del resultado. En tanto, en la clínica 55 del IMSS, ubicada en la zona de Amalucan, registra durante las últimas semanas un incremento de pacientes en el área designada para atender urgencias de COVID-19. Con imágenes de Nery Lucero e información de Andrea Casco y Adán Morales, CET Noticias.